Muchas gracias y buenas noches. Adicional Marchas de la Iglesia de San Miguel, Catedral de la Catana, el Padre Farinha. ¿Qué tal? ¿Estás hablando con alguien Seltrán? No es la histórica, es para abrirla. ¿Cómo puede ser que es una ciudad tan importante, capital? Es la imagen, la construcción, el entorno social que fue creado en la ciudad. La madre la acompañó en toda la vida, en los momentos de dolor, en los momentos buenos y en los momentos también así. Mañana a 3.002 por la media, a media 11 y a las 17.00 cada día. Y justo hacer una procesión también, luego a la misma. Después de la misma. Y después de la espectáculo de las latas de los latinos. Muchas gracias. No, por favor. Y esta semana vemos, acompañamos en la procesión. Que se refiere a un día tan particular. Y mientras, este día, con la ciudad de Argentina, remediado a la patrona de la ciudad, de formular nuestras... ...sorario. Tez. ¡Aguando! Tés. Y...